Saludito por acá para Elber Torres, para Melisa y para Cielo, salud salud Para Lili le digo ahí, ahí está Lila, salud chicos Para Ciela, los amigos de los papás acá Para Lili Catora y Liza, salud salud La familia Cigüete, la familia Mejía, la gente de Chubur Para Vianney Vázquez de Bamba Marca Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Y en cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Y en cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Y te sueño corazón, porque en mi vida solo existes tú Quiero arrancarte de mi piel Retiro Para Cielito Estela con cariño El sueño, el sueño, el sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Y en cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Y en cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad No me vuelvo a enamorar Porque las mujeres, las mujeres nos pagan mal, ¿sí o no? Las mujeres nos traicionan Nosotros que somos un pan de Dios No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo un tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y nunca más Nunca más me verán tus ojos sufrir por ti Para Emilina Blanco La gente va para marca Salud, salud Y la mano arriba, la mano arriba, chula Con las manos arriba, con las palmas arriba Salud, chicas, salud Para Juancito de la Cruz No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo un tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y tus ojitos corazón Han cautivado Está mi alma Porque te quiero mujer Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te quiero dar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te quiero dar Que tu mirada Y que tu sonrisa No, no, no No puedo olvidar Que tu mirada Y que tu sonrisa No, no, no No puedo olvidar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te quiero dar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te quiero dar Que tu mirada Y que tu sonrisa No, no, no No puedo olvidar Que tu mirada y tu sonrisa no lo pone a olvidar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te quiero dar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te quiero dar Que tu mirada y que tu sonrisa no lo pone a olvidar Que tu mirada y que tu sonrisa no lo pone a olvidar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te quiero dar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te quiero dar Que tu mirada y que tu sonrisa no lo pone a olvidar Que tu mirada y que tu sonrisa no lo pone a olvidar Para ti chota con cariño y porque somos tu grupo ¡Colonia! En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me han robado el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me han robado el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me han robado el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón me han robado el corazón ¡Colonia! ¡Niño Guevara! ¡La gente Chao Pelache! ¡Oh! ¡Allá vamos! ¡Qué rico! ¿Dónde está la gente? ¡Ferromateriales B y N! ¡Ahí! ¡Lalo! ¿Dónde está Lalo Barbosa?